¿Qué expectativas te genera este equipo? La verdad es que hay jugadores que son muy ilusionantes, los fichajes que ha hecho el Madrid me gustan mucho y si viene alguna última perlita como Spock o algún otro jugador, más la futura llegada de Mbappé, que yo creo que es lo que todo madridista sueña, pues creo que el equipo me ilusiona y espero que este año hagan una temporada acorde a lo que es el Madrid. ¿Crees que hace falta algún fichaje más, ya que estabas comentando, quizá en el centro del campo? Sí, hombre, yo pienso que tanto Madrid como Kroos necesitan ahí alguien que esté también con ellos, ya sea Pogba o sea Eriksen, pero pienso que si un jugador más en el medio del campo vendría bastante bien. Y ya por último, ¿confías en Zidane para que el Madrid vuelva a ser campeón? Sí, hombre, Zidane es Zidane, Zidane en Madrid lo ha dado todo, con él hemos ganado las últimas Copas de Europa tanto como jugador, como segundo entrenador, como primer entrenador y sin duda el madridismo todavía espera mucho de Zidane y ojalá este año nos lleve otra vez a la gloria. Pues mira, vi los partidos del otro día, Jovic me pareció demasiado estático, igual es que llevaba agujetas, esto puede ser, me encantó Rodrigo y me encantó Kubo, fueron fenomenales, me dejaron un sabor de poca fantástico y en cambio Mendy me pareció muy por debajo de lo que yo esperaba de él. También es verdad que yo no lo había visto mucho, había visto algún partido de la selección francesa, pero ya está. Pero Mendy y Jovic por debajo de lo que yo esperaba y Kubo y Rodrigo muy por encima de lo que yo esperaba. De hecho Rodrigo no está teniendo tanta publicidad y con ese partido se ha reivindicado y parece que está ganando galones. Escucha, me dejaron muertos los dos, o sea, muy por encima de lo que yo esperaba. Tienen esperanzas buenas, pero son críos. Críos de 18 años creo que tiene Rodrigo y Kubo que tiene 17 y 18, creo que está con juvenil. Y muy por encima, vamos, muy por encima, me encantaron. Estoy ilusionado. Jarsal va a ser un jugador que no es Cristiano Ronaldo, otro estilo distinto, pero nos va a dar muchos partidos y muy buenos goles y muchas tardes de gloria, como se suele decir el término taurino. ¿Confía usted en Zidane para ser campeón de nuevo? Mucho, mucho, lo ha demostrado mucho. Y sobre todo la idea es tan clara. Tuvo las ideas claras con los porteros. Con los porteros no habrá ningún problema, habrá un titular que será Courtois. No lo dijo, pero ahora sí. Y el que venga ya sabe lo que hay, ya no se llama engaño. Y teníamos clara la salida y se la ha puesto el presidente. La salida es clara. ¿Qué cree que va a ganar en Madrid este año, en una porra? No cabe duda que va a ganar la Liga, que es el primer objetivo. Que es lo que quiere Zidane, además. Que es lo que quiere Zidane, siempre lo ha dicho, efectivamente. Vamos a hacer, porque vamos a ganar la Liga. O sea, por la 34. Sí. Y siempre Real Madrid incorpora muy bien, ¿no? Siempre Real Madrid incorpora muy bien, tiene presupuesto como para incorporar muy bien. Y bueno, se puede venir a llevar a buenos jugadores de River, digamos. Ahora han tenido en cuenta a Ezequiel Palacio, que es un gran jugador. Cuando estuvo la Libertadores estuvieron a punto, pero al final... Pero al final es mejor, que se quede en River un tiempo más y que después lo puedan disfrutar ustedes. Pienso que está reestructurando, que está reformando y hay que esperar que trae. Vendrán grandes cosas y mejorar el club. Vale. ¿Y te gustaría en particular que vienes algún futbolista a Madrid? No, esperemos los fichajes. Miraremos qué tiene preparado el profe. Ahí estamos. El profesor Zidane. El profesor Zidane. ¿Cuándo va a caer en sus inicios con los nuevos jugadores? De todas maneras se están latinatando. Se están incluyendo dentro del equipo. Yo le miro hacia adelante que yo voy a ser campeón en el Madrid. Es campeón. ¿Usted confía en Zidane para volver a ser campeón? Sí, yo confío en Zidane. Yo creo que será un buen trabajo, sí. Con Zidane, el buen trabajo que ando haciendo acá, hasta mucho tiempo. ¿Confías en que Zidane va a hacer de nuevo un buen trabajo? Sí, sí. Como siempre.